Ingeniero, forrajeras. Para mí una novedad de Vaya Casal en la forrajera. Para ustedes vinieron incursionándose mucho, pero que la mostraran, que la mostraran. Hoy, ¿qué mostramos en forrajera? Bueno, Vaya Casal es históricamente un líder en forrajeras. La empresa nació como una empresa, digamos, en desarrollo de pasturas. Así que no podemos, es nuestra vocación, no podemos soslayar eso. Y en base a las relaciones que tenemos con licenciatarios, hoy estamos ofertando al mercado la posibilidad de transmitir tecnología y eventualmente, si aquel productor que lo quisiera, lo que es un cultivo hortícola forrajero, que es la remolacha forrajera, que vos la habrás podido ver ahí cuando ingresaste. Esa remolacha es producto de una relación de Vaya Casal con la empresa RAGT de Francia, que nos da la licencia y eventualmente nosotros nos tomamos el trabajo todo este año de aprender para poder difundir dicha tecnología, porque es un cultivo hortícola, intensivo, intensivo. Exactamente. A ver, el que está mirando del otro lado mucho no sabe de esto. Explíquenle, esta forrajera que nosotros mostramos, remolacha en este caso, como especie, ¿es de consumo humano eso? No, 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 es estrictamente forrajera para ganado o vacuno, es el objetivo principal por el cual estamos presentando, digamos que es un producto que se come, digamos, se cosecha por boca animal, o sea, no es que uno lo levanta y lo entrega, sino que el animal va avanzando sobre el cultivo como si fuera un pastoreo frontal y va levantando el material, digamos que va, digamos, el tubérculo, que es parte de la producción. Así que es un cultivo hortícola de gasto intensivo, pero de alta producción de materia seca, de tipo de hidrato de carbono, como si fuera maíz, para el engorde animal, como si fuera un feedlot, digamos. A ver, el trabajo que le hace a la forrajera, en general, o sea, que lo aprovechamos, ¿esto se pastorea y después se vuelve o vuelve o no? ¿Cómo es el tema? No, se pastorea frontalmente con una categoría que uno define como la estratégica y después puede venir atrás otra categoría levantando con menor restricción los remanentes que pueden quedar en esa parcela que uno dejó frontal, pero básicamente se pastorea como si fuera una pastura, digamos, ¿no? Y la ventaja que tiene es que no requiere, digamos, logística de cómo puede requerir un feedlot, porque eso es como un alambre eléctrico, digamos, ¿no? La forma de desificación. Entonces, tiene una flexibilidad y por eso nos pareció interesante mostrarla, porque tiene flexibilidad en la forma de entregar el recurso forrajero al animal. No hay que poner un tractor disponible, un carrito disponible, mixer y todo eso. Sí requiere su acostumbramiento, como cuando uno entra a un feedlot, requiere un acostumbramiento porque es como que uno está dando maíz en consumo masivo como único alimento, pero requiere un acostumbramiento para evitar acidosis.